Nuestra vida es una historia con altas y bajas, con pequeñas y grandes decisiones que se siguen construyendo día a día. De similar forma, tu empresa, tu marca tienen una historia que tú estás construyendo junto con quienes están trabajando contigo. Pero te has puesto a pensar que esas historias, incluso las que consideras más pequeñas o que no te acuerdas, podrían estar guardando algo dentro que podría ayudarte a lograr la conexión con tu público y que haga que decidan aceptar lo que les estás ofreciendo. Hoy me acompañan dos personas que conocen mucho de esto. Yo digo que son geniales, pero no me creas. Tú lo tienes que comprobar hoy y al final me cuentas en los comentarios. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Business Live con Raúl Leonardo. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Business Live con Raúl Leonardo es producido por Inspira y se transmite en vivo los miércoles a las 7 pm hora de Perú para todos los empresarios de habla hispana. Te invito a seguir nuestra página y compartir el programa para que podamos ayudar a todos empresarios como tú y como yo. Hoy nuestro tema es cómo impactar en tus presentaciones usando Storytelling. Y te presento a los dos grandes invitados que me acompañan. Fernanda Kirchman. Fernanda dirige la consultora WeStory, especializada en coaching de oradores, workshops y narrativa corporativa. Participó como oradora en TEDx Río de la Plata. Dirigió los medios de comunicación Minuto 1 y Terra y fue productora ejecutiva de TV. Se recibió de periodista y tiene estudios en economía. Hola Fernanda, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola Raúl, muchas gracias por invitarme. Y también nos acompaña Miguel Ángel Labarca. Miguel Ángel es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, consultor de Storytelling y fundador de LabStory. Profesor de Storytelling en el MBA de la Universidad Católica. Trabajó en The Walt Disney Company y P&G. Tiene experiencia en cine y televisión como guionista y productor ejecutivo. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola Raúl Leonardo y hola a todos los auditores. Gracias y efectivamente yo soy Raúl Leonardo, condujo con mucho gusto este programa y lidero Inspira. Un par de recomendaciones para ti que estás viendo este programa en vivo. Si se te corta la transmisión, vuelve a ingresar a nuestra página en Facebook y ahí nos vas a encontrar. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy, escríbela en los comentarios para contestarlas junto con nuestros invitados. Y ahora sí, empezamos con el tema de hoy. ¿Cómo impactar en tus presentaciones usando Storytelling? Y ahora vamos a empezar con este tema. Y quizás te estés preguntando, Storytelling, ¿cómo podría ayudarme en mis presentaciones? Pero para ponerte más en contexto, quiero empezar con una pregunta a Fernanda, para que nos cuente, más que preguntas que nos cuente. ¿Qué es el Storytelling? Perfecto, es la pregunta número uno, ¿no? Porque si uno busca la traducción literal es contar historias. Pero para mí, aplicado al mundo de los negocios, es una técnica que te permite transformar una serie de datos, hechos y de ideas en una historia que resulte atractiva, convocante y básicamente que impulse a la acción, que te ayuda a lograr un objetivo de negocio. Es eso, es una técnica para transformar todas estas cosas en un contenido que te ayude a lograr tu objetivo de negocio. Chévere. Miguel, ¿cuál es tu opinión sobre el Storytelling? Totalmente de acuerdo con Fernanda. Yo creo que lo entretenido es que el Storytelling es un nombre nuevo para algo súper antiguo. Llevamos miles y miles de años contando historias y las historias tienen ciertas estructuras, tienen ciertas formas de contarse que funcionan mejor que otras. Y esto lo han estudiado hace mucho tiempo los escritores, los guionistas y lo que hacemos es traer esos conocimientos al mundo de los negocios, para ayudar a gente que lo necesita. Ok, chévere, interesante. ¿Y cómo aplica esto el Storytelling? Entonces, de acuerdo con lo que ustedes nos están diciendo para las presentaciones, porque esas presentaciones pueden ser ante un público grande o puede ser una presentación de un proyecto porque quiero que me lo prueben o lo contraten, o incluso de uno a uno. ¿Cuáles son los beneficios del Storytelling en este tipo de presentaciones, Fernanda? Para mí los beneficios básicamente tienen que ver, por un lado, con... Yo os digo que cuando uno cuenta... transforma una presentación en una historia, lográs cuatro efectos, ¿no? Primero es el efecto wow, que es captar la atención. Si no te prestan atención, básicamente no va a llegar al otro lado. Por otro lado, el efecto ajá, o sea, que te entiendan. Necesitas primero que te presten atención, después que te entiendan. Luego, que eso que contás y que se entendió resulte relevante, que tenga que ver con algo que le importa a quien tenés enfrente, ¿no? Y entonces ahí ya vamos bien. Y la última vuelta de tuerca es lograr que todo eso además resulte memorable, o sea, impactar en la memoria. Hoy hay un montón de información que proviene incluso de las neurociencias que muestran que esto que se intubía, como decía recién Miguel, las historias se cuentan desde siempre y muestran que han sido efectivas. Hoy hay experimentos que demuestran que los cerebros nuestros están cableados para escuchar historias. Y que cuando uno escucha una historia, se generan un montón de reacciones hormonales, ¿no? Aparece el cortisol, que es la hormona de la tensión, la oxitocina, las endorfinas. Entonces las personas están más predispuestas a incorporar información nueva. Imagínate que si tú quieres comunicar información de negocios, necesitas, ¿no? Captar la tensión, lograr que resulte interesante y lograr recordación para que después esas personas actúen en función de tu objetivo. Esos son para mí los beneficios que logras. Interesante, ¿no? Y para hablar de las historias de ese tema de negocios, no es igual que las historias que uno puede utilizar día a día, ¿no? Creo que es más complicado. En todo caso, Miguel, ¿cuáles son para ti los beneficios de la historia de tele? Sí, a ver, no es igual, pero tampoco creo que sea tan distinto. Yo creo que particularmente nosotros como latinoamericanos, yo creo que los argentinos no tanto. Los argentinos cuentan historias de siempre y lo hacen muy bien y las aplican al trabajo. Pero yo siento que los que estamos del otro lado de la cordillera, o sea, Chile, Perú, Colombia, tendemos a ser más formales y muchas veces eso lleva a la gente a sentir que en el trabajo tienen que ser súper correctos, tienen que ser súper formales, hablar con términos técnicos que suenen muy profesionales, y se pierde la espontaneidad, y se pierde la claridad, y se pierde la novedad. Entonces, una de las cosas que yo siempre converso con la gente a la que me toca asesorar, es decir, mira, ser profesional, ser serio, tiene que ver con el contenido de lo que tú estás haciendo. Si tu negocio funciona bien, si lo que estás vendiendo funciona, eso es lo que va a hablar bien de tu profesionalismo. Pero no tienes por qué ser aburrido, ni serio, ni técnico al contarlo. Lo tienes que contar como contarías algo que te entusiasma, algo que te gusta. Para mí la prueba de oro es cuando uno llega después de haber estado todo un día trabajando y en la cocina se encuentra con su señor o con su marido y tiene algo que le quiere contar. Hay algo que pasó en la oficina que no se aguanta las ganas de contar. Esa misma sensación de no aguantarse las ganas de contar es lo que yo creo que alguien tiene que tener al momento de hacer una presentación. Te quiero contar algo que, aunque no tuviera que hacer la presentación, te lo contaría en el Coffee Break porque me interesa tanto y creo que es tan atractivo que te lo tengo que contar. Eso es lo que todos tenemos que sentir antes de hacer una presentación. Totalmente de acuerdo. Aparte, el entusiasmo contagia al otro lado, ¿no? Es así, cuando uno está entusiasmado, contagia al que está enfrente. Y hoy, justo Raúl, nos estabas pidiendo antes de esta entrevista en el BAC que si usábamos palabras en inglés o palabras muy técnicas que las tradujéramos. Bueno, esa es una de las cosas que también hay que chequear en las traducciones porque ¿por qué se ponen a hablar como si fueran un robot? Personas que hablan normal, coincido contigo, de pronto se ponen, no, ahora soy empresario, soy el director de la compañía y te tengo que hablar. No, bueno, sos una persona y las personas que están enfrente también y en la medida en que puedas contarlo, tal como decía recién, Miguel, como se lo contarías a tus amigos acá en un asado, decimos, va a estar muy bien y no tiene que ver con que no sea sólido, que no sea consistente. O sea, no pasa por usar palabras difíciles para que las personas no entiendan nada. Es cierto, ¿no? Porque hasta lo vuelve aburrido eso. Total. Y sí, todas las historias, textos de promoción, también veo infinidad en páginas web por todos lados, efectivamente que son muy aburridas porque se quieren pasar de técnicos. O clichés, misión, visión, valores, empatía, no sé, resiliencia, son todas palabras que las puedes ver en cualquier publicidad, en cualquier texto y ya no quieren decir nada. Nada, están vacías, sí. Están vacías. Eso es. Y entonces una presentación, digamos que voy a hacer una presentación, vamos, ahora hay las presentaciones en internet por virtual y las en físico, que poco a poco van a ir volviendo. Primero, por el lado de las presentaciones en vivo, en físico. ¿Cómo puedo convertir una presentación de mi empresa? Estoy, tengo un evento, digamos, para todos mis clientes, estoy haciendo un evento de honor para todos mis clientes. ¿Cómo convierto esa presentación, que estoy acostumbrado a hacerla así, muy técnica, a corto nada, basándome un PowerPoint, que tengo incluso un montón de letras, que quieren que sea muy bueno. ¿Cómo convierto esto? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Cuál es el proceso que ustedes deciden y las personas que les ayuden en esto? Fernando. Eso. Bueno, para mí el primer paso es pensar la estrategia, o sea, no agarrar el PowerPoint, porque es como una tentación que todo el mundo tiene de agarrar y abrir un PowerPoint, dos, tres mil quinientos PowerPoints. No voy a decir presentación, abro dieciocho PowerPoints. No, eso lo evitamos. Entonces, primero pensar la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Pensar, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿qué te gustaría lograr? ¿Qué querés que pase? ¿Qué querés que las personas sientan, piensen y hagan una vez que ven lo que estás contando? Analizar muy bien la audiencia, sacarle una ficha. ¿Para qué? Para entender lo que yo le estoy contando, ¿qué valor le agrega? O sea, ¿en qué le cambia el día a la persona? ¿Le doy una idea, una solución, una visión? ¿Le bajo la incertidumbre? Yo tengo, no que contar, yo tengo que darle algo al otro. O sea, es diferente el concepto, ¿no? No voy a contar algo, sino que vengo a darte algo. Y para eso hay que analizar mucho. ¿Cómo analizás? Mirás las redes, hablás con personas que conozcan a esos empresarios, a esas personas que tenés enfrente. Entendés qué les gusta, porque si vos entendés en qué andan, podés dar ejemplos que tengan que ver con su vida cotidiana. O sea, vos tenés que pensar todo el tiempo. Para mí, en la cabeza, la audiencia siempre tiene una sigla, que es WIFM. What's in it for me? ¿Qué hay en todo esto para mí? Cuando estamos frente a una... Yo te estoy dando mi tiempo. ¿Vos qué me das acá? Entonces, eso para mí. ¿Y cuál es la idea principal que te gustaría que se lleve? En un tuit. Si la audiencia que tenés enfrente estuviera tuiteando, ¿qué te gustaría que aparezca en el timeline? Entonces, pensar eso y que todo lo que vas a contar tenga que ver con el objetivo, la audiencia y esa idea que querés reforzar. Algo así. Entonces, el storytelling es simplemente contar una historia, hay toda una estrategia detrás. Es que no es contar bonito, porque muchas veces se piensa que es poner... Después hay un montón de recursos que se pueden usar, miles, anécdotas, ejemplos, datos, un montón de cosas. Pero si antes no pensaste todo eso, después se está llenando como esas publicidades que son muy atractivas, muy graciosas, pero ¿no te acuerdas de qué producto fue? ¿No? Entonces dicen... Bueno, a veces hay oradores que me dicen, me fue re bien en la presentación. Le digo, ay, contame, ¿por qué no? Se rieron un montón. Le digo, ¿vos estás haciendo stand-up? No. Una presentación de negocios. Entonces, ¿no te fue bien? Porque la gente se rió y no se acuerda de lo que dijiste, ¿no? Uno tiene que saber a qué va, a esa oportunidad de comunicación. Claro, si querías vender, a ver cuántos compraron. Si querías que se registren en tal lugar, ¿cuántos se registraron? Claro, el objetivo. Setear los parámetros de éxito muy claramente, porque si no, ¿cómo medís después cómo te fue? Claro. Miguel, ¿cómo es el proceso que tú sigues con tus clientes? Totalmente de acuerdo. O sea, lo que dice Fernanda es bueno desde el punto de vista de negocio, en el sentido que uno tiene un objetivo que puede evaluar, pero también ayuda mucho a enfocarse. En general, cuando uno habla, ya sea en negocios, pero también cuando uno, no sé, está contando una historia, tal vez quiere hablar en un asado y contó una historia interesante, o en la reunión de apoderados, o los profesores en clase, enfocarse. Ser menos ambicioso en querer hacer un abanico de temas, un zapping, y decir, hoy día, en esta clase, lo que quiero que mis alumnos entiendan es esto. Oferta y demanda. O la importancia de los púlsares en la observación astronómica. Una sola cosa. Muchas veces, la persona a lo que uno le dice esto es como, pero cómo, digo una sola cosa y no va a alcanzar. Pero si al final uno se da el tiempo de explicar bien eso, la audiencia se va a quedar con una película completa de ese tema. Entonces, menos es más. Y enfocarse es contar una buena historia. Y pasa, cuando uno ve una buena película, en general, el tema está súper claro, y el conflicto está súper claro. Y la película no es buena porque tenga muchísimos personajes, muchísimos conflictos, sino porque se enfoca en una sola cosa, pero que es importantísima. Y está muy bien contada, y nos tomamos el tiempo para contarla bien. Y bueno, Fernanda, que hizo una charla TED, eso es maravilloso, la charla TED. Porque al final a uno le apasionan, y le encanta, y las forwardeja y las manda, porque es una persona que se toma, no sé, siete minutos, ocho minutos, para hablar de una sola cosa. Pero bien, y en profundidad, y tomándose el tiempo que necesita para decir esa cosa. Para mí eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Ahora estaba trabajando justo en un evento, y me decían, no, pero yo, como es el evento de comienzo de año, había varios directores que tenían que hablar, y tenían una lista de 525 cosas. Y eran 10 oradores. Entonces, imagínate cuando llega el octavo orador, y encima virtual. Eso que vos decías de elegir, hoy es más importante que nunca, porque la atención es todavía, no sé, aparte estamos compitiendo, ahora estamos nosotros dos hablando, pero tal vez, no sé, Raúl, tú conocerás a tu público, pero en la pantalla debe estar el pedido del supermercado acá, el WhatsApp por allá, y nosotros tres en algún costadito de la pantalla. Entonces, hay que ser menos ambicioso. Tal vez, digo, no sé, por ahí no. Pasan cosas como esa. Claro, depende mucho de lo que digas. Y de lo justo lo que están hablando, ¿cómo hacen cuando se topan con este tipo de empresarios, con este tipo de gerentes que quieren hablar de todo? ¿Cómo lo encausan? ¿Qué cosas le dicen? ¿Qué le explican? ¿Cómo le hacen entender? Miguel. Bueno, los ejemplos son muy útiles. Y una de las cosas que también yo enseño es la importancia del ejemplo. O sea, muchas veces un buen ejemplo vale más que mil palabras. Entonces, yo ocupo ejemplos, ocupo ejemplos de buenas charlas, ocupo ejemplos incluso de discursos, de discursos de políticos, y en el fondo demuestro, más que simplemente que me crean a mí, lo demuestro en la práctica, en la práctica, que menos es más que concentrarse en un tema y hablar bien del tema, vale mucho más la pena que tratar de hacer un zapping. Y yo creo que a todos nos pasa cuando estamos una hora, yo ya no tengo cable, ahora tengo solo Netflix, así que ya no hago zapping. Pero cuando tenía cable, o cuando de repente voy a un hotel y agarro y empiezo a cambiar de canal, cambiar de canal, cambiar de canal, y uno estaba 30 minutos cambiando canal, y después alguien te pregunta, oye, ¿qué viste? Es como nada. Y uno tiene una sensación de vacío, porque nada le importó, porque fue un barrido que no terminó en nada. Las reuniones de trabajo, que cuando yo trabajaba en empresas, a veces padecía esas reuniones, en que te mostraban un PowerPoint, eran 45 temas. Y si uno habla de 45 temas, ¿cuál es la importancia que tiene cada uno de esos temas? No me puedes convencer que hay 45 cosas que son todas importantísimas. Necesariamente cada cosa va a ser un 45avo de importante en la presentación. Y si no eliges tú, va a elegir la audiencia con qué se queda, y ese es el lío, porque entonces cada uno va a quedar con la idea que le parezca, y qué pena, te perdiste esa oportunidad. Exacto. Claro, y además con tantas ideas pueden entender otra cosa. Exacto. Ahora, a mí una de las cuestiones que muchas veces me dicen es como, oye, pero yo necesito comunicar esta información. Entonces, ahí mi consejo es, hay muchas formas de comunicar información. Tú puedes mandar un mail, necesitas mostrar esta tabla, necesitas que la gente mire el presupuesto en detalle, manda un correo. La charla, la conversación, no es el mejor medio para toda la comunicación. La conversación es el mejor medio para hablar de cosas que tienen una cierta lógica, de cosas que tienen una causa y una consecuencia que yo tengo que entender bien. Pero si es simplemente absorber información, que muchas veces en el trabajo uno necesita absorber información y necesita que sus equipos absorban esa información, bueno, no necesita estar metido en las reuniones. Yo puedo hablar de la reunión del mensaje central y después mandar un complemento. Es como sembrar, ¿no? Para mí a veces es sembrar como una idea, decir, bueno, la conclusión, suponete a veces en los eventos, no sé, típicos del principio del año que contar los resultados del año pasado y las metas del año siguiente. Esa es la típica. Entonces, bueno, no contar 25 millones de resultados y 225 metas. Contar aquellos resultados que te permiten sacar una foto y dar sustento, dos o tres, y después dar las metas y después va por aparte, en un archivo aparte o en una reunión aparte el detalle. No es un evento, un momento para hacer esto, es un momento para sembrar ideas y que se queden como con ganas de ver el capítulo que sigue, ¿no? Entonces, una conclusión, datos que apoyan eso y listo, ya, that's it. Además, es un momento donde se debe aprovechar que estás con la audiencia tuya, ¿no es cierto? Entonces, la idea es, como dice lo último, que tengan ganas de seguir buscando información o seguir leyendo lo que le vas a enviar o que atiendan a la gente que le vas a mandar. para mí la imagen es eso, cuando estás mirando Netflix, ¿no? Como decía recién Miguel Ángel y que decís ahí necesito ver el capítulo que sigue, bueno, eso es lo que para mí está bueno lograr en una charla, ¿no? Incluso las charlas TED es eso, que uno empieza a abrir un montón de ventanas de internet porque te quedaste con ganas de entender muchas cosas más. Con eso estaría cumplido el objetivo. Claro, es como comparar las ganas de seguir viendo una serie con las pocas ganas con las que uno hace zapping sin fijarse en lo que está viendo. Total, exacto. Y no solo las ganas de ver esa serie sino cuando hay otra presentación ahí quiero estar. Exacto. O sea, el capítulo tengo que estar así sea dentro de una semana. No me lo pierdo, es eso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Acá estamos hablando de presentaciones con un público un poco amplio o grande. Pero si es una reunión con posibles clientes con prospectos y clientes ¿hay algo diferente que deba manejar, Fernanda? Para mí hay que analizar muchísimo al cliente que tenés enfrente, ¿no? Porque a veces vas a ofrecer un servicio y se lo ofrecés como la gran solución y ¿qué pasa si ese cliente ya la probó o tuvo una solución parecida y vos venís a ofrecérsela como si fuera la genialidad de la vida y te dice no, yo ya eso ya lo probé y no me funciona. Entonces, para mí hay que analizar el país, la coyuntura, cómo está afectando a ese cliente, ¿qué desafíos tiene ese cliente para ir a ofrecerle algo? O sea, para mí es todo el tiempo estar pensando en el que tengo enfrente y si es un cliente como decís vos, más puntual, mejor todavía. ¿Conoces a alguien que conozca a tu interlocutor? Eso que vos vas a ofrecer lo puede ayudar además a nivel personal a que su bono sea mejor porque tal vez sus resultados están atados a alguna solución que vos vas a ofrecer. O sea, ¿de qué manera vos estás impactando en la vida y en los posibles beneficios de quien tenés enfrente? No te olvides de decir, cuando das un ejemplo, si vas a hablar con una empresa de tecnología y estás hablando, por ejemplo, no sé, de casos de éxito, contar casos de éxito que tengan que ver con empresas del ramo o que tengan que ver con el tipo de empresa con la que tenés enfrente. Entonces, esta brújula que para mí trazas cuando pensás la estrategia es lo que te ayuda a tomar un montón de decisiones. ¿Qué ejemplo cuento? ¿Qué datos muestro? Porque uno tiene mucho para contar otra vez. Entonces, para elegir tenés que conocer mucho el que tenés enfrente. Cuanto más hagas ese trabajo, mejor te va a ir con ese prospecto que tenés por ahí. Sí, yo agregaría que para mí una diferencia fundamental entre presentaciones en grupos grandes y reuniones uno a uno o dos por lado, digamos, mi equipo y el equipo del cliente, es que las reuniones necesitan interacción. Total. Entonces, yo tengo que ir con un objetivo claro, pero no tan estructurado como cuando voy a hacer una charla para 100 personas que yo tengo mi guión y lo sé y lo voy a hacer así. Porque ese es un error que yo también veo de gente que trata una reunión chica como si fuera una presentación formal. Entonces, van con su PowerPoint y empiezan y no se dan cuenta que el cliente de repente empezó a mirar el celular o le encantó una diapositiva pero como yo la ensayé y la voy a pasar rápido, la pasé rápido, yo creo que uno tiene que tener la flexibilidad de ir leyendo las reacciones de la audiencia y ocuparlo a tu favor. Entonces, yo lo asocio más y como tengo mi experiencia en el mundo del cine, lo asocio más a lo que los buenos actores dicen. Los buenos actores, cuando uno trataba de actuar en una obra del colegio, uno trataba de aprenderse su diálogo y decir el diálogo sin que se lo olvidara y eso era, ¿cierto? Pero los buenos actores te dicen que la gracia no es decir, sino que la gracia es escuchar. Un buen actor escucha y es como que la línea de diálogo que le dicen es como si la escuchara por primera vez, a pesar de que se la sabe, ¿cierto? Pero le dicen yo soy tu padre y él tiene que escuchar eso por primera vez, ¿cierto? Con la sorpresa de darse cuenta que, oh, es mi padre y no lo sabía, ¿cierto? Entonces, creo que para lograr eso los actores se tienen que saber muy bien su diálogo porque ya se lo aprenden tan bien que ya no tienen que estar pensando en lo que viene después sino que lo tienen internalizado y pueden reaccionar. Creo que es lo mismo con las presentaciones. Si uno va a presentar súper preparado tienes esa capacidad de detenerte en un tema, expandirte, saltarte una parte que se aburrieron, volver atrás. Eso es práctico y conocer tu tema y es súper importante en las reuniones más chicas. Estoy re de acuerdo. Yo les digo siempre que se lo tienen que saber como un cuento, ¿viste? Cuando le contás a un chico y que si el chico tiene sueño lo contás rápido y que si llueve podés meter la lluvia y para eso la tenés que saber un montón porque si no es como que bajás del ovni, decís tu presentación, te subiste al ovni y te fuiste y pasaron cosas y por ahí el tipo te dijo, no, como decís vos, pero contame de esto que me interesó. No, no, porque ahora tengo que seguir con el slide que... Bueno, eso coincido, coincido un montón. O sea, que estudien, que se la sepan de arriba abajo y que sean capaces de todo lo que prepararon ponerlo a un costado si el cliente quiere ir para otro lado, nada. Exacto. A mí me pasaba cuando vendíamos en Disney, que nosotros en Disney teníamos como 45 marcas distintas, entonces partíamos con Mille y después Princesa y después Star Wars y después Marvel. Entonces, las presentaciones eran súper estructuradas y había gente que las presentaba como así, dos minutos Mickey, dos minutos, pero llegó un momento en que yo me di cuenta que de repente Disney para cada persona que uno tenía al frente era distinto. Entonces hablaba de Mickey y está Princesa Violeta y de repente ¡Oh! A mi hija le encanta. Entonces, listo, por aquí va la venta, ¿cierto? Entonces yo, por mucho que tenga una estructura, me tengo que dar cuenta y decir, ok, aquí funcionó, antes no estaba, aquí funcionó y tengo que tener los conocimientos para extenderme hablando de Violeta y contarles cómo se está filmando y después viene un concierto, no sé, tú dijiste que si hablábamos de términos técnicos, no sé si Violeta será tan técnico, pero era una serie adolescente que hace como dos, tres años fue súper popular y que me tocó salir a vender. Entonces, tener esa capacidad de reacción, en fin. un consejo que yo les doy a mis clientes es que si tienen un, si van a ir a venderle a alguien muy importante, no puede ser primera vez que hagan esa presentación. Si tienen como la venta del año, eso lo tienen que ver ensayado con cinco clientes menos importantes. Uno siempre tiene clientes como amigos que sabe que le van a comprar igual, bueno, esos son los clientes con los que tienes que practicar tus presentaciones nuevas, para que después cuando te vas a jugar a venderle a, no sé, Coca-Cola, dices, ok, ya me la sé, ya la tengo clara, ya la probé. Son como ensayos. Sí. Como ensayos, sí. Y ahí te quiero preguntar porque yo he leído varias veces donde te dicen ensayalo, busca a tus amigos, a tu hermano, pero ellos no necesariamente son tu público, pero ¿son útil igual antes de presentarme con esos clientes que no son tan importantes? Sí. De todas maneras. Sí. Sí. Cuando yo di la charla TED, se las había, mis hijas se las habían de memoria, mi hija más grande se las había de memoria, de tanto que la había repetido por todos lados. Sí, sí sirve. O sea, y tú mejoras, y no sé si te pasa, Miguel, pero yo que doy también entrenamientos, ensayo siempre y a veces digo, y otra vez, y hace muchos años ya que las doy y las ensayo y me pongo con el pasaslides y las pruebo y me fijo a ver si estoy cómoda y cómo junto una cosa con otra y me odio por tener que ensayarlas siempre, pero igual así lo sigo haciendo, o sea, no hay manera de reemplazar ese ensayo, no hay modo, digamos. Sí. O sea, hay modos malos. Sí, y es el ensayo de cómo decirla, pero también yo creo que es súper importante el ensayo del material. Y sí, con todo. Sí. ver si lo que estás diciendo se entiende, si los términos se entienden, tratar de buscar gente más o menos similar en formación a tu público objetivo. Total. A mí me tocó darle una charla a astrónomos hace un tiempo. Encontré lo más similar que conocí a astrónomos y la probé por ahí, pero pasa lo mismo con los médicos, pasa tratar de encontrar gente similar, pero si no tienes gente exactamente igual, tu señora, tu hermano, tu hijo, sirven. Sí. Y sobre todo si es alguien que está fuera de tu ámbito, no sé, si tú vas a hacer una presentación de finanzas y tu marido que es médico lo entiende perfecto, tú dices, ok, estamos bien, vamos por buen camino, ¿cierto? Sí. Siempre es mejor que se entienda un poquito de más que de menos, ¿no? No dar por hecho que el otro va a saber de qué estás hablando. Totalmente. Alguna vez escuché, más de una vez escuché que decían haz tus presentaciones pensando o practícalas pensando que le entiendas tu hijita, tu hijo de 8 años y tu abuelita de 80. Ese es el desafío. Tremendo desafío. Acá, bueno, aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos están viendo y acá tenemos una pregunta de Mercedes Corin. Mercedes nos dice, muy interesante todo lo que explican. ¿Qué se hace cuando alguien de la audiencia hace una pregunta incómoda? Tú estás en lo mejor de tu historia y de pronto hasta le hacen una pregunta, esa como la de retroceder al lámigo anterior, acá te hacen una pregunta desagradable. ¿Qué se puede hacer ahí, Fernanda? Para mí, todo lo que son las dudas, las resistencias, yo lo llamo el término conocido como elefantes blancos, que son esos grandes temas que uno sabe que están dando vueltas, que uno está presentando algo y que van a surgir, hay que ponerlos bien sobre la mesa y entonces estar preparado desde antes. Para mí incluso está bueno incorporarlos a la presentación. Por ahí, vos estás presentando un proyecto y tal vez las personas que están enfrente están pensando, está genial, pero es impracticable porque no tengo recursos, no tengo equipo, eso es típico. Entonces, si vos hiciste bien la tarea antes de saber cuáles son las dudas o las resistencias que va a haber en relación a esto, vos decís, me imagino que tal vez estés pensando en esto, que no vamos a poder, pero yo te quiero decir que ya lo pensamos y que la manera en la cual vamos a encarar, o sea, vos traerlo antes, esa preocupación, esa resistencia y si aparece, bueno, en principio, si tenés respuesta, genial, dar la respuesta y si no tenés la respuesta, blanquear que no tenés esa respuesta precisa, pero que vas a volver muy a la brevedad con esa respuesta, o sea, lo que no está bueno es mentir en vivo, sí hay que ir lo mejor preparado, pero si no tenés esa respuesta, le dirás, mirá, en este momento no la tengo, me comprometo a devolvértela, no sé Miguel, si vos tienes un tip diferente. Sí, yo creo que se relaciona con lo que hablamos antes, con la preparación y lo que decía Fernanda de tener claro cuáles son las objeciones, si uno está bien preparado, las objeciones forman parte de lo que preparaste, por mucho que a lo mejor no lo dijiste por adelantado y eso también es interesante hablarlo porque al final cuando uno prepara una presentación uno tiene que preparar el tema completo, no solo lo que va a decir, sino que estar dispuesto a que te hagan preguntas de profundización o de objeción. Ahora, yo creo que lo más difícil y donde yo más he visto complicado a gente es más que con la objeción directa, es cuando te cambian de tema y ahí de repente puede haber gente que como no lo ve como una objeción y no se pone en guardia, tal vez lo pillan más volando bajo como decimos acá en Chile y se empieza a ir hacia otro tema y empieza a perder tiempo, la audiencia se distrae, etcétera, entonces yo creo que es importante ser aceptivo y también decir mira, súper interesante pero necesito terminar con esto o súper interesante creo que da para otra reunión pero tú eres el dueño de la presentación y por lo tanto tienes el deber de responder todo lo que tiene que ver con tu tema pero también tienes el derecho a no tener que hablar de temas que no viniste a hablar. Y ahí también se tiene en qué momentos van a salir las preguntas porque a veces uno depende del tipo de presentación y de reunión obviamente si estás en una reunión de negocios y es una conversación es conversación y se maneja distinto pero si estás haciendo una presentación pues si bueno las preguntas las voy a aceptar al final de la charla o que las vayan dejando en el chat y que haya una persona de tu equipo que esté moderando esas preguntas y entonces va filtrando entonces me parece que no está bueno tener una charla y que en el medio te estén preguntando todo el tiempo todo el tiempo preguntas abiertas porque me parece que no debería que no es el modelo óptimo digamos que buscaría hacia el final las preguntas en una charla o presentación Claro obviamente depende de la situación depende de muchas cosas pero es algo que uno debería pensar antes como dice Fernando Claro anticipar no hay que anticipar en la parte de la práctica y si vamos por el lado ya les hablé un momento de que están con un cliente que quiere hacer una presentación y lo que quiere es que le ayuden pues a armar una historia ¿cierto? porque es lo que ustedes hacen pero el cliente puede decir sí pero no tengo historia o sea ¿de dónde saco una historia? porque presumo que se han topado con ese tipo de personas que no tienen una historia dicen ¿de qué voy a hablar? ¿qué les dicen Fernando? ¿cómo les sacan? porque historias todos tenemos pero ¿cómo se las sacan para que se den cuenta cuál es la técnica que utiliza el proceso para sacar esa historia de donde creen que no hay? si vos estás en cualquier negocio está digamos producido por personas las personas que trabajan en la compañía seguro que tienen historias ¿no? y los clientes para los cuales a los cuales les brindás tus productos o tus servicios también tienen historias entonces es cuestión un poco de o por lo menos yo me lo tomo un poco como una entrevista yo antes trabajaba pero entonces le empiezo a preguntar no porque tenemos 100.000 clientes bueno contame cuáles son los 5 más importantes bueno tal bueno y de este cliente importante qué fue lo que se transformó ¿no? porque básicamente en general lo que vos haces con una presentación o con una historia es contar como una situación A terminó siendo una situación B y en general estás contando una historia de algo que terminó bien ¿no? para que sea una historia y retomando lo que decía Miguel Ángel más temprano tiene que haber habido algún obstáculo ¿no? por ejemplo si tú cuentas una historia de un caso de éxito decir bueno tenía este cliente y entonces nosotros le ofrecimos este servicio al principio fue difícil o sea no saltearse la parte de los obstáculos porque si no es una historia que no tiene sentido ¿no? porque muchas veces se cuentan no y nuestro cliente triplicó el resultado bueno qué sé yo está bueno pero no sé ahí no hay una historia ¿no? no hay obstáculos y gente que ayudó y detractores y personas que o sea es eso volviendo a tu pregunta inicial que es de dónde sacas las historias de las personas de las personas que trabajan para ti de los clientes que trabajan para el cliente siempre hay alguna historia detrás de los números cada uno de esos números impacta en la vida de las personas si tienes algún ejemplo en concreto lo podemos ver pero siempre hay humanos ¿no? y los humanos viven de historia ok chévere Miguel ¿tu opinión? sí totalmente o sea creo que es importante que la historia sea personal al final como dice Fernanda nosotros nuestro cerebro es producto de la evolución y evolucionamos viviendo en tribus de 100 personas y saber todo sobre esas 100 personas era nuestra vida y nuestra muerte por eso que somos tan buenos para los chismes por eso que podemos estar trabajando en lo más importante y llega alguien a contarnos que el jefe se perdió con las señores y que supieron que pum y el trabajo se detiene y uno se concentra en el chisme porque cuando éramos cavernícolas saber esos datos sobre las personas de mi tribu podía ser la diferencia entre comer al día siguiente o terminar con un palo en la cabeza al día siguiente entonces tenemos una fascinación por las cosas que le pasan a las personas como dice Fernanda y no hay historia sin persona entonces es ideal cuando yo puedo tomar casos que me pasaron en el mismo trabajo y que tienen un cambio y que tienen como dice Fernanda un conflicto algo yo pensaba que iba a salir bien pero después tuvo un obstáculo resulta que ahora tengo todo en contra pero logramos hacer algo distinto y lo conseguimos al final ¿cierto? esa es como una historia típica ahora a mí me ha pasado que a veces no hay esa historia porque no sé porque a lo mejor la persona es nueva en la empresa o a lo mejor no quieren hablar de las cosas que salieron no un poquito mal sino que demasiado mal entonces a veces las metáforas o los paralelos también pueden ser interesantes yo puedo contar una historia que ocurrió en otra empresa pero que tiene puntos en común con mi empresa por ejemplo quiero implementar un nuevo software un nuevo software para automatizar las ventas resulta que mi empresa es nueva y no tenemos experiencia en eso pero resulta que conocí el caso de una empresa en Perú del mismo tamaño que la nuestra que venden exactamente lo mismo que son cañerías de cobre para hoteles y restaurantes entonces es un caso muy similar y ellos implementaron este software y resulta que se dejaron de enredar con las facturas impagas resulta que ahora ya no pelean con los clientes porque a los clientes les llega la facturación a tiempo y se concentraron en su negocio y el negocio creció del 10% y además la gente está feliz y los clientes están felices ¿cierto? entonces no es una historia que me pasó a mí pero es una historia que me entusiasma me gusta me llama porque se parece mucho a mi historia entonces lo importante cuando yo digo historia personal no necesariamente te pasó a ti pero personalmente sientes una vinculación con esa historia yo he tenido clientes que hemos usado hasta metáforas de fútbol te iba a decir las analogías ¿no? que tiene que esas analogías que te ayudan las del deporte son bueno por eso importa también con quién vas a hablar si tú sabes que a tu cliente le encanta el fútbol usas analogías que tengan que ver con el fútbol es como cuando en un partido último momento se termina de definir por penales bueno entonces ¿de qué manera eso que vos vas a contar puede reflejarse en algún otro ámbito pero que le resulte familiar a quien tienes si es fanático de las películas usas escenas de películas ¿no? es como en esta escena lo que pasó en esta película eso también es buscar historias ¿no? que puedas incorporar bueno esas historias que están diciendo sean las que vivieron ellos o sea estas analogías metáforas ¿tienen que ser ciertas necesariamente? ¿o pueden tener un componente imaginario o puede ser 100% imaginario? esa es una gran pregunta yo creo que depende de la ética de cada persona pero lo que yo digo es que si tú cuentas una historia que no es cierta deberías explicitar que estás contando una historia y decir supongamos que tal cosa imagínense un caso en el que uno perfectamente puede contar una historia totalmente inventada si es que parte así porque ellos saben que les estás diciendo imagínense esto y al final cuando uno dice imagínense esto es lo mismo que hacían nuestros antepasados sentados frente al fuego y decían les voy a contar una historia de fantasma y todos sabían que a lo mejor no era cierta pero si me asusto o si me gusta si aprendo algo me encanta ¿cierto? entonces hay una y hay un compatriota tuyo Raúl Leonardo que admiro mucho que es Mario Vargas Llosa que habla de la verdad de las mentiras o sea dice yo puedo contar algo que es totalmente ficción mentiroso pero si hay algo verdadero respecto a la gente respecto al mundo respecto a la sociedad muchas veces es más cierto que leer el diario algo que supuestamente es verdad pero no me dice nada profundo ¿cierto? Sí sumando a esto que decías recién a veces es como cuando vos decís bueno supongamos que Pedrito compra este servicio Pedrito vive entonces vos estás mostrando o contando mejor dicho cómo impacta esa solución ese servicio ese producto que vos vas a vender en la vida de una persona esa persona es un paradigma en la Argentina por ejemplo cuando se habla de la audiencia se habla de Doña Rosa Doña Rosa entiende esto no lo entiende bueno hablas de Doña Rosa cuando tú estás presentando un producto puedes pensar quién es tu Doña Rosa el otro día estaba en una reunión con otro cliente que hablaba de las Mabel bueno Mabel pensemos en Mabel Mabel se levanta un día y resulta que tienes sueño pero tú estás ofreciendo el antigripal o no sé lo que sea entonces puedes pensar estos arquetipos que serían el personaje de tu historia y ahí tenemos medio solucionado el tema de si no existe la historia real real ok ok entonces es válido totalmente usarlo y funciona pero ¿funcionan mejor las reales? funcionan las que hagan que ok depende de cómo la cuentes o el contenido que conectes tienes que ir probando y tienes que estar tú nada convencido de lo que estás contando y que eso refleja el punto al que vas otra vez todo el tiempo que tengas sentido no meter nada por poner tampoco está bueno que digas uy voy a poner tres historias no me terminan de cerrar pero me dijeron que te voy a poner historias y las pongo horrible mejor no mejor más corto menos si no se te ocurre no las pongas y una cosa más es que más allá de las historias personales aunque sea en lo mínimo suponete vos tenés que contar información de tu negocio por lo menos pensarlo en términos de cómo voy a ligar una cosa con otra tengo cinco bullets para contar del negocio que estén estos conectores resulta que mi empresa se dedica a hacer este tipo de producto por eso nos preocupamos tanto por conseguir tales estándares de calidad ¿por qué? porque nuestro propósito aunque sea ir buscando la manera de ligar los temas eso ya es una aproximación aunque sea a una manera de contar que tiene más que ver con la historia y no con una enumeración de hechos te digo eso es como un básico sin siquiera meterle a la historia porque a veces se lo olvidan entonces es más fácil de contar y más fácil de escuchar ok y la extensión tiene algo que ver la duración de la historia es mejor que sea de cinco minutos quince minutos media hora estuvimos hablando un momento de la charla TED que duran así entre cinco diez quince minutos es mejor porque de repente el público puede pensar no tiene que ser una historia de ocho minutos no me puedo pasar ¿cómo es esto? Miguel a la gente le encanta el señor de los anillos y ya ves no yo creo en eso yo no daría una receta depende de la audiencia depende de la situación por más que uno tiene ciertos principios y lo que yo le digo siempre a mi alumno y todo bueno yo puedo saber de storytelling te puedo dar ciertos consejos y todo pero el sentido común sigue siendo como tu guía y tú tienes que estar convencido que va a funcionar ¿cierto? yo creo que tienes que tener ese feeling con la audiencia para saber cuánto tiempo le puedes dedicar a algo ahora lo que yo sí puedo decir es que tratar de apretar una historia en un minuto para después hablar de otros cuatro temas por minuto o contar bien la historia en cinco minutos yo aconsejaría contar bien la historia en cinco minutos si es que como dice Fernanda es una historia que te sirva para recalcar la idea de la que quieres convencer a tu audiencia total total siempre el sentido ¿no? es eso no meter adornos porque sí ok y tomarse y tomarse el tiempo yo creo que desde el punto de vista así como de las técnicas no sé qué pensás tú Fernanda pero es lo más difícil porque la gente cuando cuando está nerviosa se tiende a apurar sí sí y a veces ese apuro hace que la historia no funcione y y como la historia no está funcionando se apuran más y entonces y al final el problema no fue la historia el problema fue que no le diste el tiempo a la gente de de entender cada uno de los puntos de procesarlo de emocionarse y ahí yo una cosa que les digo a mis alumnos es que miren a los a los cómicos que miren stand-up que vean que vean humorista porque una cosa que hacen los buenos cómicos es que si la audiencia se está riendo de su chiste no partan con el chiste siguiente hasta que la audiencia deje de reírse hacer esas pausas para que la audiencia se ría también es equivalente a hacer esas pausas para que la audiencia entienda un concepto para que la audiencia se emocione se acuerde de lo que se tiene que acordar entonces perderle el miedo a a ocupar el tiempo porque lo que no dices y los tiempos que deja son tan importantes como lo que dices total amigarse con las pausas y los silencios porque a veces me preguntan bueno y como hago porque me sale todo el tiempo decir esas filler los americanos las llaman las filler words las palabras de relleno y simplemente si vas haciendo pausas como dice Miguel y escuchando que va pasando al otro lado está bueno para la audiencia porque tiene tiempo de incorporar y está bueno para vos porque te da tiempo de retomar la idea de no estar repitiendo como con un cassette no entonces las pausas son mágicas están buenísimas hay que sacarle la mala prensa que tienen las pausas y los silencios hay que fíjense en Barack Obama Barack Obama no solo cuando hace discurso sino que incluso cuando habla de tú a tú va dejando pausas y suena y suena más importante lo que está diciendo y si estás en una reunión es casi una invitación para que el otro si tiene algo que decir lo pueda hacer porque si no no le estás dando espacio o sea en qué momento el otro pudo meter estás con un profe y vos hablas 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 listo gracias chau nunca tuve tiempo de preguntarte entonces wow me callo te miro y por ahí el otro dice ay bueno pregunto algo es que también muchos he escuchado de no te puedes quedar callado siempre tienes que tener algo que decir no es así no es así efectivamente hay que incorporarlas en el discurso y ver dónde y efectivamente trabajar con eso ¿no? eso es interesantísimo y acá pues amigos como nos dicen Fernando y Miguel Ángel que lo han dicho un montón de veces es tener mucho conocimiento de tu audiencia del público de la persona con quien vas a hablar ¿no? estudiar mucho eso y preparar preparar lo que va tu presentación y cuando yo estoy en una presentación ahora que son las en línea como ahora que estamos nosotros utilizando estas herramientas ¿hay alguna diferencia algo adicional que se tenga que tomar en cuenta para contar estas historias o aplicar estas historias en nuestros discursos en lo que queremos comunicar Fernanda hay por un lado toda una cuestión técnica que tenés que sabértela de arriba para abajo para que no interfiera ¿no? pero que no es menor porque por ahí ahora estamos ya un poco más cancheros pero si todo el tiempo la conexión se te está cortando si estás mirando para cualquier lado de la pantalla bueno todas estas cosas hacen que toda esa magia que uno cuando uno cree una historia lo que trata de hacer es sumergir ¿no? lograr la inmersión de la audiencia entonces chequear muy bien porque por ejemplo no es lo mismo por decirte una pavada ¿no? pero Zoom Teams WebEx cada uno tiene sus lugares y sus herramientas y si vos preparaste una presentación y no la practicaste en esa plataforma tal vez decís bueno y ahora le muestro este slide y ahora sale este video y se te empieza a cortar porque no probaste ah no acá no estaba a ver espérame un segundo chau se perdió un poco esa magia entonces la parte del chequeo técnico para mí es bastante importante ¿no? y ensayar con la técnica y después lo que decíamos a ver si pasa algo a tu alrededor porque no es lo mismo dar una charla en un evento que estar en tu casa no sé si se acuerdan de Robert Kelly hoy justo salió una nota que era un académico que estaba dando una entrevista a la BBC y apareció un bebé una hija la mujer y en ese momento y entra la mujer como arrastrándose como comando a sacar al niño para que no se den cuenta desesperada ¿viste? y en ese momento era ay pobre Robert Kelly ahora todos somos Robert Kelly a todos nos pasa mientras empecé acá entraba mi hija entonces bueno cuando te pasan estas cosas incorporarlas porque te humanizan en definitiva no tratar de tapar todo y estar ¿viste? como patadas así para atrás sino bueno me parece que son cosas que van cambiando con la virtualidad y que uno tiene que ser como decía Miguel hoy bien temprano más colocada un poco más coloquial no te vas a poner un traje no seas raro salvo que tengas que dar no sé los resultados a la bolsa de Nueva York un poco más coloquial un poco más humano o sea creo que la virtualidad también nos hace un poco más humanos y que eso hay que subirse ahí esas son mis ideas y yo agregaría que creo que lo que también puede cambiar es la planificación de qué comunico en qué instancia porque lo que yo he visto que hay muchas empresas que agarran al comienzo sobre todo cuando partió la pandemia agarraban como las mismas agendas las mismas reuniones invitaban a la misma gente y trataban de replicar la reunión en una sala hacer exactamente lo mismo en Zoom la misma duración la misma gente y no necesariamente funciona entonces por ejemplo yo recomendaría pensar que a veces mi comunicación puede ser no sincrónica por ejemplo si yo lo que quiero hacer es una capacitación de cómo ocupar un software puedo grabar un video y mandarle el video para que la gente lo vea cuando tenga tiempo cuando los niños ya se durmieron no necesito tener a 55 personas coordinadas a la misma hora en el mismo lugar conectadas al mismo Zoom para explicar algo que al final es un procedimiento que cada uno lo podría ver por separado y después nos juntamos 5 minutos para aclarar dudas entonces creo que y eso es un rol de los líderes de cada una de las organizaciones de pensar de cero la forma de comunicarse y decir ok esto lo vamos a hacer por Zoom pero esto va a ser simplemente por mail estos van a ser reuniones uno a uno entre la gente que necesita estar presente y esto otro vamos a grabar videitos con el mismo celular con la misma cámara que haríamos el Zoom pero va a quedar el video 10 minutos y la gente lo ve cuando pueda cuando quiera cuando tenga tiempo y yo a veces les digo que se tienen que preguntar da lo mismo si mando un video y si la respuesta es si manda el video y si no es que tiene que valer la pena y cómo vale la pena porque las personas pueden inter porque estás buscando información o porque estás relevando ideas o porque estás intercambiando opiniones entonces si todo eso sucede vale la pena estar sincrónicamente todos en este mismo espacio y si no como dice acá mi colega bueno le mandas el video y cada uno lo ve cuando quiere pero es eso la pregunta que te tenés que hacer es da lo mismo si va el video y si va el video va video claro ahí está lo que han estado diciendo todo este tiempo objetivo si es que aporta el objetivo y dos si están dispuestos ellos a reunirse pensar en el público nuevamente no es cierto y lo que decía también hace un momento Fernanda lo de humanizar efectivamente que tiene que ver con los con los miedos de algunos de no contar esas cosas extrañas o no buenas que ocurrieron en la empresa al contarlas se humanizan ellos o sea la gente los ve como personas igual es a mí porque yo yo también tengo problemas y tú también los has tenido ¿no es cierto? total es que si te salta un gato porque estás dando una charla y salta el gato por aquí probablemente la otra persona te vea como nada como una persona más al otro lado y en la medida que conectes a su mano humano ya estás sumando algo a tu favor entonces digo más incorporarlo que tratar de de sacarlo una cosa que me parece importante porque no sé hubo como una moda de que está buenísimo contar los fracasos ¿no? incluso están los fuck up nice esos eventos donde se habla de fracaso como todo en la vida equilibrio moderación ¿no? tampoco te vas a pasar contando todo el tiempo todo lo que te salió mal es eso es buscar un equilibrio por eso hay que tener cuidado con las recetas porque ¿no? no en todos los casos se apliquen y hay que ver qué cosas contás y qué no también hay que ser realista con esto ¿no? de no contar cualquiera de tus fracasos porque tal vez atentan contra no sé contra ese objetivo que estabas teniendo claro si vas a contar los fracasos efectivamente y eso me lleva a otra consulta ¿todas las historias deben tener finales felices? no ¿cómo es eso Mirel? no a ver tomando el tema de los fracasos que dice Fernanda yo creo que yo soy súper partidario de hablar de problemas y de hablar de conflictos porque porque creo que toda persona que haya trabajado con otras personas sabe que es inevitable que las cosas a veces no salen bien no solo con otras personas sino que si has trabajado si tienes un impresor en tu casa sabes que las cosas a veces no salen bien ¿cierto? quieres imprimir de una cierta forma y resulta que el margen está corriendo y no sabes por qué todos tenemos problemas y los problemas nos hacen humanos ahora contarlos por contarlos tiene el riesgo que la gente termine pensando que tú eres el problema ¿cierto? entonces la gracia de contar problemas o de contar fracasos es que lo lograste superar en el fondo como Rocky ¿cierto? a Rocky le pegan queda con el ojo hinchado grita y está súper mal pero finalmente logra primero empatar y después en la regancha logra ganar ¿cierto? por eso nos gusta Rocky porque llega abajo y eso es lo que llamamos el arco dramático ¿cierto? esto llega muy abajo pero después logra remontar entonces cuando hay una historia de fracaso en que al comienzo todo me sale mal pero después yo descubro algo y resulta que al final lo logré esas son las historias que queremos escuchar pero incluso una historia puede tener un final triste si yo obtuve una enseñanza de eso ¿cierto? si yo te cuento un fracaso que a lo mejor realmente terminó mal a lo mejor mi empresa quebró pero aprendí algo y ahora que tengo otra empresa sé que no voy a comunicar el mismo error y les puedo contar lo mismo y eso yo creo que no hay nada más humano que eso no hay nada más humano que esas historias de advertencia ¿cierto? la historia de la caperucita roja ¿cierto? no hay que hablar con extraño de Pedrito y el Lobo que si cuentas muchas mentiras después nadie te va a creer esas fábulas son las que partimos escuchando y yo creo que las que nuestros antepasados contaban pero a lo mejor de cosas más reales tipo no vayas a ese acantilado porque hay pumas en ese acantilado mejor mantente alejado no comas esas frutitas rojas que se ven tan lindas mejor que no esas historias que nos advierten de un daño son súper atractivas pero esa advertencia tiene que estar súper clara si yo fallo en decir me pasó esto malo y aprendí esto y simplemente cuento me pasó esto malo te pierde el propósito si exacto es como en las fábulas es eso son las fábulas todas esas moralejas que tenían a partir de ese aprendizaje y como ese aprendizaje te sirvió para construir algo nuevo incluso con los productos que a veces bueno y lanzamos este producto al mercado y fracasó estrepitosamente pero sabes que aprendimos y con esto le lanzamos este que la rompe entonces exacto interesante y quiero hacerles una última pregunta antes que se nos acaba el tiempo averiguando yo del storytelling llegué a un concepto para mí fue nuevo pero entiendo que no es nuevo como tantos conceptos que no dicen que es nuevo el story doing que dicen que es un paso más allá del storytelling ¿qué nos puede comentar usted del story doing Fernanda? si vos estás contando algo y no estás haciendo el story doing el storytelling va a durar poco o sea vos estás contando un proyecto una propuesta y el story doing lo tiene que apoyar hablábamos hoy en el BAC más tempranito con Miguel Ángel antes de empezar que a veces cuando un no sé un director o un líder de una empresa está contando por ejemplo que quiere que quiere que su empresa cambie la cultura y que entonces el liderazgo sea más horizontal y vos le estás preguntando bueno pero cuando tenés que tomar estas tres decisiones al final le preguntan a todos los de la compañía no no eso lo decido yo bueno el story doing tiene que apoyar el storytelling me parece que no es que es una cosa o la otra la magia se produce cuando se acompañan entre sí entonces vos podés contar algo genial pero si no lo hacés ese cuento va a durar poco y como decíamos antes la próxima vez no te van a querer escuchar entonces más vale que lo que vos contás esté apoyado por hechos esa sería mi recomendación ok gracias Miguel sí totalmente como decíamos antes nos gustan los chismes y somos especialmente sensibles todos como seres humanos somos especialmente sensibles a detectar cuando alguien está diciendo una cosa y haciendo otra y eso nos pasa nos pasa en la vida nos pasa nos pasa en la vida que que típica típico comentario como yo nunca pensé que este tipo iba a ser esa cochinada cierto estamos súper sensibles a eso y estamos sensibles cuando vemos cuando vemos historias cuando vemos películas siempre estamos pensando que a lo mejor el que parece que es tan bueno ese oso de color rosado que parece que va a ayudar a todos los juguetes parece que no cierto y nos gustan esas historias porque se conectan con esa capacidad que tenemos de dudar y es lo que en una historia se llama el subtexto hay una cosa que parece evidente pero hay varias capas debajo de eso las capas de la cebolla como dice Trek entonces cuando nos paramos adelante a decir algo tenemos que estar súper conscientes que toda nuestra audiencia nos está mirando con la misma sospecha que mirarían al oso lozo cierto porque así es la vida entonces si yo no no practico lo que predico tarde o temprano me van a pasar la cuenta claro claro al final hay que ser consistente coherente hay que ser coherente bien Fernanda Miguel Ángel se nos acabó el tiempo y ahora les voy a pedir bueno muchas gracias por estar acá con nosotros y ahora para terminar les voy a pedir su despedida su dato de contacto para nuestros amigos y un consejo final de cada uno empezamos contigo Fernanda la despedida date contacto y tu consejo final bueno te agradezco por haber participado la verdad que la pasé súper bien me encantó estar charlando contigo y con Miguel Ángel estábamos muy de acuerdo por suerte en un montón de estábamos bastante alineados así que y aprendiendo siempre de los colegas siempre está buenísimo eso ir nutriéndose de los demás así que muchas gracias por eso mi consejo es siempre si tuviera que dar uno solo es antes de empezar pensar si tuviera que darte un solo consejo es antes de empezar a preparar tu historia pensar y pensar en la estrategia objetivo audiencia y cuál es ese tweet que querés imprimir en la cabeza del otro para mí esa es la base de todo lo que después uno va a construir y bueno mis datos de contacto me encuentran como Fernanda Kerman en LinkedIn o en el sitio westory.com.ar muchas gracias Fernanda ya saben amigos pensar la estrategia gracias Miguel Ángel tu despedida date contacto y tu consejo final bueno lo mismo Raúl Leonardo te agradezco infinito la invitación y la oportunidad de conocer a Fernanda no la conocía pero realmente encuentro que estamos haciendo cosas bien parecidas de lado y lado de la cordillera así que feliz feliz de conocerte datos de contacto me pueden ubicar en LinkedIn como Miguel Ángel Labarca y en mi página que es delabstory.com de es como T-H-E lab como laboratorio y story como historia en inglés punto com y Raúl Leonardo te tengo una exclusiva dime cuál estuve estuve todo el verano trabajando muchísimo en hacer un curso online yo hago hacía clases o sea hago clases en la universidad y hago capacitaciones pero la gente me había pedido un curso online que pudieran tomar que pudieran comprar directo en la página lo saqué no le he contado a nadie lo lanzo aquí ahora contigo y tengo un descuento para los auditores con el código Raúl Leonardo sin acento 40% descuento gracias gracias qué tal wow qué tal chévere está buen hace ese curso está bueno le puse le puse mucha tinca como decimos acá y los que me conocen saben que me encanta hacer videos entonces lo pasé muy bien le metí mucho trabajo para que los ejemplos fueran entretenidos y me entretuve mucho haciéndolo y creo que eso se va a reflejar cuando lo ve está buenísimo he visto tus videos muy buenos muy buenos y efectivamente entre ustedes siempre pues amigos nosotros acá invitamos a nuestros invitados unos 40 minutos antes de empezar la sesión y acá Fernando y Miguel Ángel congeniaron tremendamente yo era limitado en esa parte vamos contando historias vamos sí es que imagínate juntas a dos personas buenas para contar historias efectivamente así es ¿diste tu consejo? ah mi consejo sería pensar en nuestro cerebro cavernícola pensar en lo que en lo que le interesaba un cazador-recolector y lo que le interesaba un cazador-recolector eran personas lugares plantas animales y objetos tangibles y nuestras historias tienen que tener eso personas y cosas que puedo sentir ver y tocar no abstracciones tengo que hablar en términos concretos evidentemente yo puedo decir que estoy a cargo de la logística de una empresa de la agroindustria pero es mucho mejor decir estoy a cargo de que los camiones con los pollos lleguen a tiempo al supermercado para que puedas comprar la presa que más te gusta estás diciendo lo mismo pero lo estás diciendo de una forma que mi cerebro cavernícola lo entiende de inmediato porque de esa forma uno se identifica mejor buenazo y ves y ves cosas en tu cabeza ah claro te lo imaginas claro te lo imaginas te lo puedes imaginar claro la agroindustria y la logística uno no no ves imágenes cuando te dicen eso exacto hablar en imágenes está buenísimo chévere muchas gracias a los dos y amigo les cuento que en una entrevista que le hizo la Harvard Business Review al genial guionista Robert McKee publicada en junio de 2003 le preguntaron ser un buen narrador lo transforma a uno en buen líder a lo que él contestó y lo cito textualmente no necesariamente pero si usted comprende los principios de la narración probablemente también se sorprenderá bien a sí mismo se comprenderá bien a sí mismo comprenderá la naturaleza humana y eso inclina las posibilidades a su favor te recomiendo leer la entrevista completa que le hicieron a Robert McKee porque es buenísima y la puedes encontrar donde yo la leí que es en el perfil en el perfil de LinkedIn de Fernanda y es donde ella la ha compartido es que Fernanda en serio publica buenísima información para todos nosotros y muy útil como Fernando que aún estoy viendo sus videos los que graba y publica en su web como el de exijo mi pelota buenísimo si vendes online o empiezas a hacerlo tienes que ver ese video ¿no? exijo mi pelota y amigos empresarias tenemos que escuchar a los que saben porque ellos nos pueden ayudar hoy han sido Fernanda y Miguel Ángel saben bastante de esto y si te gusta Business Live síguenos en nuestras redes y cuéntanos qué tema adicional quisieras que tratemos en un futuro programa por otro lado por nuestro lado nos comprometemos a volver el próximo miércoles con otro interesante tema para ayudarte y nuevos invitados con mejorar resultados para tu empresa dale seguir a nuestra página para que no te pierdas nuestros programas en vivo y recuerda que el de hoy queda grabado acá en nuestra página de Facebook también en YouTube para que lo puedas ver nuevamente y compartir con más empresarios como tú y como yo muchas gracias Fernanda muchas gracias Miguel Ángel buenísimo tenerlos acá muchas gracias muchas gracias Adrián hasta luego que me ayuda en toda la parte técnica y la producción y Adriánito ahí nos vemos mañana con el Aves otra vez chau chau hasta luego adiós nos vemos chau Gracias por ver el video.